A ver mi gente, para todos los caballeros que andan bien dolidos Esta melodía la vamos a cantar y la vamos a gritar Se llama Con Tu Imagen Salud mi gente, saludita de la buena Vamos a Pistia Si se lo sabe nos ayudan a cantar Con Tu Imagen Clavada en el alma En mi pecho Sangrando una herida Como quieres mujer que te olvide Si en el alma te llevo prendida Ilusiones, tan solo ilusiones Del pasado recuerdos quedaron Cicatrices tan grandes que nunca Otro de labios más tan borrado A ver, a ver, vamos a cantarla a todos, todos, todos He perdido y no olvido No me ganó mi alma Y aunque digas que ya no me quieres Yo si voy a seguir siendo tuyo Y el grito machín Amor mío Amor mío Vengame a ver Ilusiones, tan solo ilusiones Del pasado recuerdos quedaron Cicatrices tan grandes que nunca Otro de labios más tan borrado Mi gente hermosa Mi gente hermosa Mi gente bonita del general ¡Juntos! He perdido y no olvido Dejar Doble galón Dejaste de un Y aunque digas que ya no me quieres Yo si voy a seguir siendo tuyo Un aplauso por ustedes Gracias, gracias, gracias